Hay tiro libre, atento que va Brasil, atentos que va también el futbolista Giannoli, ese es muy alto Giannoli. 1,97. Sí, es enorme, es enorme. Se va a venir el centro, va a buscar por arriba Cerro Largo el primero de la tarde, 0 a 0. Va a buscar el envío, la mirada atenta de Nacho Rodonies. El envío que viene desde la izquierda de González, lo hace el centro, el cabezazo. Gol, Giannoli, gol, Desarro Largo, Giannoli, un presagio del relator con la altura del zaguero, ganando en las alturas. Un envío para que el jugador más alto saludase, moviendo el parietal, cambiándole la dirección al balón, volando, Salvador y no poder hacer honor a su nombre y chazo. Gana Cerro Largo sobre Nacional, un gol contra 0, cabezazo y pico de Giannoli. Goles son amores, porque Nacional era un poco más que Cerro Largo, porque Nacional llegaba, porque Nacional tenía chances. Balón al área, sacó una cabeza y media Giannoli, literal, una cabeza y media sacó Giannoli, cabeció muy bien, cambió la pelota hacia el otro palo de chazo, nada pudo hacer el arquero nacional. Goles son amores, Cerro Largo. Primera llegada clara, un gol. Es el primero de Giannoli en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. En la tabla anual, Peñarol 45, Liverpool Sporting 43, Nacional 41. Va a sacar Cerro Largo con Santilli. El pelotazo que viene para Silveira, recupera otra vez el futbolista Boca Negra. Boca Negra para Digo Rodríguez, antes de la media hora, usa su pie izquierda como compas el Torito. El Torito que se lo deja para ti, Agualbierto. Abierto aparece Báez, viene Báez, va para apoyarse para Zavala. Aparece el Anís en la marca del futbolista número 22. Se lo deja con Polenta, otra vez Polenta, lanzando muy bien al Chor y a Ramírez. Pelota hacia el medio, tiene el empate, gol. 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 De Nacional el colo, Ramírez, que bien Polenta. Es el mejor lanzador tricolor y se llena la garganta gritando el gol, el colo. Colorado. Colorado el 99 para el empate de Nacional en la media hora del primer tiempo en Cerro Largo. Colo, ahora es más justo, Nacional y Cerro Largo 1 a 1, el colo. En el momento justo, qué lanzador que es, es el mejor lanzador del futuro uruguayo, el mejor lanzador del futuro uruguayo. Y después un muy buen centro de Báez, un muy buen centro. Creo que Nacional acá encuentra, en el momento justo del gol del empate y lo encuentra a partir del lanzamiento de Polenta, que te mete pases de 40 a 45 metros al lugar exacto y a través del centro de Báez, que ha tenido buenos centros en este inicio de actividad con el club nacional de fútbol y el colo apareció justo, ahí tiene que aparecer el goleador. Es así, esa fue bien de goleador, bien hecho por el colo Ramírez en el momento justo antes que cunda la desesperación nacional en contra del empate. Es el decimocuarto de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Albert, que se trae con Digo Polenta, este lanza, este empuja, este lleva, buena pelota para Báez y Nacional va, y viene Báez, pisó el área, hacia atrás lo tiene Zabala, tiró gol. Gol, gol, gol de Nacional Zabala, Zabala, pero otra vez Polenta, otra vez Báez, es la fórmula de Nacional en Melo, en Cerro Largo, para llevarse una victoria importantísima, para llevarse tres puntos que pueden valer oro, se llena el puño con fuerza, Zabala que vuelve al gol, quizás no fue un buen partido de Zabala, pero le está dando la victoria Nacional, otra vez Polenta, otra vez Báez, Zabala, Nacional 2, Cerro Largo 1. El que le pone toda la Polenta Nacional, Diego, de la mitad de la cancha, el mejor lanzador del fútbol uruguayo, Diego Polenta, otra vez la misma fórmula, Polenta para Báez, de Polenta para la izquierda, de Polenta para la llegada de Báez, otra vez la misma fórmula, Polenta para Báez, esta vez Báez hacia atrás, llegó Zabala, que no había tenido un buen partido, encuentra el segundo, y Nacional a cuatro del final, está encontrando una victoria de enorme trascendencia en Melo. Es el cuarto de Zabala en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Viene la pelota sobre el sector izquierdo, va a lanzar el centro, buscando a Silveira, viene el centro, la peinó Montiel, le quedó para Silveira, de Bolivia sale, y chazo de Bolivia, gol, 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 Silveira, lo empata, Nacional en el minuto, cuarenta y seis, casi, el centro, en una posición quizás dudosa, el gol de Hugo Silveira, grítalo, le dicen a Cerro Largo, lo empató Hugo Silveira, que no lo feteca. Le sacó del buche Silveira, le sacó del buche Silveira, los tres puntos a Nacional, y otra vez el campeonato queda como se suponía, con empate en el Huilla, Montiel la peina, se la regala a Silveira, y después define bien el centro delantero de Cerro Largo. Es el primero de Silveira en el torneo.